Música ¿Conocéis el proyecto Compartiendo Ocio? Sus finalidades son crear conciencia sobre la importancia que tiene nuestra sociedad, el ocio de todas las personas en entornos normalizados de la vida cotidiana. También crear conciencia a todos los sectores de la sociedad, formar comunidades educativas relacionadas con el ocio inclusivo y fomentar la amplificación de la sociedad. También dar a conocer a través de experiencias y testimonios que es vuestra llevar a cabo propuestas de ocio compartido. ¿Quién puede participar? Personas de todas las edades a nivel personal y a través de asociaciones, colectivos y ONG y ETC. La participación y colaboración puede ser de salir de compras, puedes salir a merendar, a cenar, puedes también salir a patinar, hacer deporte, también se puede salir de paseo, hacer excursiones, cantar, bailar, ir de fiesta y conversar, reír, jugar con compañeros. ¿Cuándo lo podemos hacer? En cualquier día de la semana, en cualquier hora, cualquier lugar, cualquier actividad y cualquier evento. Haciendo donaciones, descuentos, organizando eventos. ¿Quién o qué personas lo pueden hacer? ¿Se puede participar y colaborar con niños, adolescentes, ancianos, adultos? ¿Te animas a participar y colaborar? ¿Dónde podéis encontrarnos? Nos podéis encontrar en Google Maps, para saber dónde estamos, en nuestro Drive y en nuestra página oficial de Facebook. También podéis vernos en Gmail, en Twitter y en nuestro blog. Y si usáis los códigos QR, podéis encontrarnos. ¡Nosotros compartimos socios! ¡Nosotros compartimos!